¿Qué es el bullying? El bullying es falta de respeto desde el abuso de autoridad, desde el abuso de la fortaleza. El bullying es consecuencia de falta de autoestima. La razón por la que el que hace el bullying lo hace, como una forma de demostrar su poder, como una forma de demostrar su autoridad. La persona que está recibiendo el bullying y que permite que el bullying suceda, igualmente siente falta de autoestima, falta de autoamor. Por esa razón, permite que el bullying suceda y permite que el bullying se mantenga.